Hoy hay que hablar sobre Roberto Romano porque salió de la Casa de los Famosos y ahora llega a las arenas calientes del hexatlón. Qué contraste, ahí nos contó si está buscando pareja y de cómo espera avanzar en esta feroz competencia. Veamos. Roberto Romano, ¿listo para el hexatlón? Más que listo, señor Carlos, qué gusto saludarte. Quiero preguntarte cómo surge este reto para ti, porque de la Casa de los Famosos, actor, a un reto totalmente distinto. Pues mira, de hecho yo lo comenté un par de veces ahí en la Casa de los Famosos con Kelvin cuando él me platicaba de su experiencia. Yo siempre le dije que el deporte siempre ha sido mi pasión en mi vida, siempre ha estado muy latente. Tú eres muy enamoradizo y te quiero preguntar obviamente si ya has visto alguna de las chicas que están en el hexatlón y si alguna te ha llamado la atención, le has puesto el ojo, a ver. Pues mira, ahorita vengo concentrado al show, al reality show, a la hexatlón, a competir. Estoy soltero, pero no, en esta ocasión vengo muy enfocado. Hexatlón, voy por ti. Robert, tú sabes que yo soy un poquito chismoso. Poquito, poquito. Un poquito nomás, te digo la verdad, hay que ser honesto. Si ya luego de toda esa ruptura que escuchamos, has tenido la oportunidad de hablar con Alicia. Si tenía en tu mente que entre tú y yo pasara algo, ya no va a suceder eso. Yo con Alicia terminé muy bien. Hay algo dentro de mi corazón que me dice que confíe en ti. Yo siempre le voy a desear lo mejor en todo lo que ella haga y lo que ella emprenda y pues terminamos muy bien. Pues qué lindo la verdad escuchar esa madurez, que ambos tienen prioridades distintas y que están enfocados en cosas diferentes y por eso tomaron esa sabia decisión. Así que no me queda más que desearte todo el éxito del mundo en esta nueva faceta, este nuevo reto que emprendes. Un abrazo allá a todos en casa con Telemundo y muy contento de estar acá en las arenas de Hexatlón. ¿Llevas lentejas o no? No, acá tengo habichuela. Habichuela, qué rico habichuelita y mangú, qué bueno. Gracias Roberto por tan amena conversación y te deseamos todo el éxito en el Hexatlón. Ya saben, ustedes no se lo pueden perder a las 7, 6 Centro y domingos de eliminación.